Uruguay no es un país de gobiernos de hombres fuertes, no lo es. Es un país de institucionalidad democrática sólida, fuerte y estable. Tan estable que nosotros estuvimos también aquí hace 10 años como presidente del país. Pasaron 5 años y volvemos a estar nuevamente como presidente y ahora volvemos al país. Tan estable como que el señor ministro de Economía y Finanzas que me acompaña es el mismo que me acompañó hace 10 años. Y tan estable como que el ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí presente también, era el mismo ministro de Transporte y Obras Públicas del periodo anterior. No sé si será casualidad o es que somos tan pocos que nos repetimos permanentemente. Pero también es un país estable en sus instituciones porque tiene un sistema político muy sólido. Tenemos una muy buena oposición y tenemos un sistema de partidos políticos el más antiguo del mundo, el más estable, junto a los partidos políticos del Reino Unido. Las relaciones que tenemos entre Alemania y Uruguay se remontan a 160 años. No es un simple pestañeo de la historia. Son 160 años de relación fraterna, sólida, respetuosa. Y aunque no puedo hablar en su nombre, creo que lo mismo vale para nuestra queridísima América Latina. Al menos para ello trabajamos en los ámbitos de integración regional a los que el señor embajador hacía de manera excelente su referencia. Estamos convencidos que en este mundo globalizado ningún país, por grande que sea, por importante que sea, tiene destino en soledad. No hay destino en soledad. No lo salvan los muros, por grandes que sean. Y creemos que en lugar de muros habría que construir puentes que hermanaran a toda la humanidad. No lo salvan desarrollar políticas proteccionistas. Se salvan abriéndonos al mundo y trabajando todos los países unidos. Y allí, en esa América Latina tan natural, tan fermental, tan misteriosa, tan hermosa, tan sublime, tan cambiante, pero tan firme, como también le sucede a Alemania en la Unión Europea, las cosas nunca son fáciles y no siempre logramos lo deseado. Pero mantenemos la convicción y mantenemos el entusiasmo porque creemos en nuestra región, porque creemos en nuestra gente, porque la queremos, porque la amamos con profundidad. Y hoy tenemos esta conciencia y estamos unidos y vamos a estar más unidos para trabajar juntos con otros países, con otras regiones, para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Para ello, hermanos alemanes, ustedes pueden contar con nosotros, como nosotros sabemos que contamos con ustedes. Con tal confianza y compromiso, les reitero nuestro reconocimiento por este encuentro y los saludo en nombre de todo el pueblo latinoamericano y con el mayor respeto, con el corazón en la mano, muy cordialmente. Muchas gracias. Aplausos